Susana ¿Quien te va, te lo viste? Al que te viste en la jungla Jesús Manuel ¿Qué va? ¿Cómo estás? No, gente. No. Estos populares han dado miedo a este país. ¿Vale? Por eso, la alianza, chicos. No va a ganar. Va a ganar que se hace sus manos. Y que te gusta la isla.